Hey yo, it's the boy, Luis Oji, mama Siempre soy real, no podes en esta, nah, cuéntala, hey Hey caramba, a tu churri le bajo la tanda Fuck that fuck that, como le encanta Como fluyo y no me hace falta Nah, así lo hago genial Hey, no estoy famoso, pero presumo que se rapeara un poco Arriba de la instrumental Bullche, como huye, vengo rapeando como fluye No podes conmigo, tengo el flow que urgentemente te fuye Fluye, no potes conmigo, fuche, bullche Lo hago aquí, soy el mejor en max, damn, ok ¿Cómo lo hago? Tranqui, se le está del malo No podes porque yo soy el mejor Como Sony, tú sabes, lo pongo bien mejor En la base, suena un sueno bacano Como te cago a palo y te mando para el carajo No podes conmigo porque yo tengo el don Como las mujeres, soy un modelo en el rap Tener la mente puras barras Que sueno genial, como del pute Voy a cortar toda la garganta Lo hago aquí, como los minions Me voy a borrar de tu rap Ey, y como Sony, los audiculares Te voy a matar Y así lo hago, tú sabes, vengo De nuevo hermano, voy, voy surfeando En WC, ah, no frenco Ando así lo hago Puro rap de verde hermano Un doble tempo, lo hago Y te mando pa'l, pa'l carajo Mira como estoy errando, mira que en estos momentos Tú sabes que yo me estoy enfocando No podes porque lo hago everyday Como jugué en la play Nigga, you can play, you can play Como lo hago yo en el game No podes porque soy el mejor En el way, en el way Como lo hago en el freeway No tenés el way, no tenés el nivel Para rapear como lo hago yo Ey, yo lo hago bien Bájame el beat y el level Bájale dos a la raya Que esto es otro nivel Porque yo soy el mejor Fundo en esto, my bro Me pasan a la pista Y la repo, todo, todo La rompo Bien, bueno Así lo hago No podes conmigo hermano Te recague a palo Así lo hago Peewee produciendo Fuck that shit Ya lo di que lento